La fe de fútbol serán respetuosos de la decisión que tome cada club con respecto a los futbolistas ticos que están actuando en Europa y esa concentración que tiene preparado para el mes de mayo. Pinto ya hizo su trabajo de conversar con los clubes donde militan costarricenses en Europa. Ahora queda criterio de cada equipo cuando cederán a los futbolistas para los primeros días de preparación de cara al campeonato mundial. En esto la Federación Costarricense de Fútbol se acogerá a lo que dice la FIFA y no presionará a nadie. Se establece claramente en FIFA qué día es que se deben iniciar los campamentos o qué días que terminan los torneos nacionales. No se puede presionar los equipos, no hay obligatoriedad de ellos de prestarlo. La gira era para buscar entendimientos y ver si se podía avanzar con algunos jugadores. Y bueno, los que no puedan lo entendemos porque están en competencia, están disputando puntos importantes. Para esta Copa del Mundo la FIFA solicitará a los equipos que realicen a sus futbolistas todo tipo de pruebas médicas antes de presentar la prelista de 30 jugadores, incluyendo pruebas cardíacas para evitar cualquier complicación a la hora de la competencia.